En el distrito de La Puntilla, en día de la fecha, se llevó a cabo una diligencia procesal que se denomina inspección ocular, consistente en determinar el juez, in visu, en el lugar donde fue el hecho que se investiga. En este caso se trata de un delito contra la identidad sexual, denunciado el mes pasado, donde tiene por víctima una persona mayor, pero con discapacidad. Por lo tanto se ha asistido desde la Fiscalía para controlar el acto y en esa causa judicial existen dos personas imputadas que están detenidas, privadas de la libertad, hasta que se pueda avanzar con esta investigación. Ya se han recabado declaraciones testimoniales en la causa de más de cuatro personas que han aportado información fehaciente relacionada con el hecho investigado. También se ha realizado una cámara GESEL en las instalaciones del servicio de 107. Por lo tanto se avanza con esta investigación desde este lamentable hecho y se ha podido individualizar además instalación de cámaras filmadoras en distintos edificios en los alrededores de este hecho, de donde fue cometido este hecho contra la identidad sexual, que se trataría de un descampado. Por lo tanto, seguramente se va a pedir el secuestro de dicho material fílmico para aportar a la causa y determinar si se ha podido individualizar, visualizar las personas involucradas en ese trayecto y en el horario que lo hicieron. En el mes de agosto ocurrió este hecho del corriente año, hace poco, y las personas están privadas de la libertad alrededor de dos semanas atrás.